Estamos en directo 7 y 41 con esta noticia de última hora. Ya ha llegado nuestra compañera Esther hasta la M501, rotura de una tubería que están apuntalando y que ha provocado el corte de la carretera. En este momento, Esther. Sí, Emilio, la M501 entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa está actualmente cortada al tráfico precisamente por esta tubería que estamos viendo aquí. Desde que sucedió la dana han ido revisando todas las carreteras y todas las tuberías por si pudiera haber algún daño. Y Rubén, compañero, vamos a enseñar por aquí porque no sé si veis, esto exactamente es el problema. La tubería ha cedido, toda esta grieta ha sucedido también por la cantidad de agua que cayó. ¿Y esto cuál es el problema principal? Que esto venza y se hunda totalmente la carretera. Como digo, la carretera está cortada al tráfico en ambos sentidos y vamos a venir por aquí con Jaime, el alcalde de Navas, que ahora mismo, claro, lleva toda la tarde gestionando. Ahora mismo están aquí solucionando el problema. Jaime, que te pillo con el teléfono, buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntame un poco, ¿qué ha pasado? ¿Cómo habéis detectado este problema? Bueno, la Dirección General de Carretera, dentro de los trabajos de mantenimiento que hace, está revisando un poquillo todo con el tema de la dana y bueno, ha detectado esta misma tarde que ha cedido el tubo. Ahora mismo estáis apuntalando para que no venza, porque vemos esa grieta que ha sido a causa de la cantidad de agua acumulada aquí por la dana, ¿no? Efectivamente, lo que detectan ellos y en previsión a que se pueda acceder y pueda hundir la carretera, pues están apuntalando y han cortado el tráfico. Dime, Emilio. Enseguida te vamos a pedir, después de que hablemos con el alcalde, que intente subir hacia arriba para que veamos cómo la carretera pasa por encima, una carretera que está ahora mismo cortada, pero esta tubería entiendo que no es una tubería en uso, ¿no? Porque es una tubería simplemente que refuerza esa parte de la estructura por debajo de la carretera, porque claro, no es una tubería que transportará agua ni nada, ¿no? Está cortada además por ambos lados. Claro, me pregunta el presentador, esto actualmente no es una tubería que transporte agua, hace como de refuerzo, de pilar, ¿no?, de la carretera. Exactamente, forma parte de la estructura del paso del arroyo por debajo de la carretera. Es un arroyo que obviamente ahora mismo hay menos agua, pero que si tuviera más caudal pasaría por aquí. Claro, este es el arroyo Valdezate, es un afluente del alberche y del tajo, evidentemente, y trae muchísima agua, muchísima agua de varios términos municipales. Y, bueno, es uno de los pasos que tiene para que pase por debajo de la carretera. Es una tubería que podemos ver que tiene cuatro metros de diámetro y, bueno, el caudal que entra es bastante. Y, bueno, todo ese agua ha deteriorado. Ha hecho mella. Dime, Francín. ¿Hay alguna previsión de cuándo se va a poder recuperar el tráfico en esa carretera, en ese tramo de la M501? Se sabe más o menos la previsión de que se reanude el tráfico, según los trabajos, me imagino. Están los ingenieros trabajando, no se atreven a abrir el tráfico por seguridad y, bueno, están valorando cinco días, cuatro, una semana, depende de cómo se dé.